¡Viejitas pero bonitas! Un rachito de tequila llevo siempre el alma mía Para ver si se mejora de esta cruel melancolía ¡Ay, por este querer, pues qué le voy a hacer! Si el destino me lo dio para siempre, padecí Me llaman la tequilera como si fuera de fila Porque a mí me bautizaron con un trago de tequila Me llaman la tequilera como si fuera de fila Porque a mí me bautizaron con un trago de tequila ¡Ay, ya me voy mejor, pues qué aguardo aquí! Y es que por la borrachera me sentó ¡Ay, ya me voy mejor, pues qué aguardo aquí! ¡Ay, ya me voy mejor, pues qué aguardo aquí! ¡Ay, ya me voy mejor, pues qué aguardo aquí! ¡Ay, ya me voy mejor, pues qué aguardo aquí!